Camino Verbo conjugado y sustantivo Acto voluntario, propuesta de fútbol No caer hacia ningún lugar Hacia nada Hacia nadie Camino Ruta fugitiva Que viene desde aquí Ir hacia ningún lugar Hacia nada Hacia nadie Camino Camino Voy hasta aquí Vuelvo a mí mismo Y en el camino Te recuerdo Te olvido Te olvido Me recuerdo Me olvido Te pierdo Y te rescato En el camino En mi camino En mi camino Voluntario Propuesta de fútbol No caer hacia ningún lugar Hacia nada Hacia nadie Hacia nadie Camino 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 Gracias por ver el video.